Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues un video rápido, nada más para hacer la explicación de lo que acaba de suceder. A las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la CEP sacó un comunicado en su página oficial. Y ya creo que ya todos lo vieron y ya se ha compartido y andan preguntando que realmente qué está pasando. Este es el comunicado, es el comunicado 129, donde menciona que se suspenden indefinidamente los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación. Aguas, es indefinidamente, no significa que se vaya a cancelar. Ha salido esa comunicación igual, han compartido varios. Algunos sindicatos ya empezaron a compartir la información y he notado que algunos sindicatos se quieren colgar la medallita como que lograron cancelar el examen y que fue gracias a ellos y bla, bla, bla. Eso es mentira, ¿sale? El INE acaba de sacar un aviso en el que explica, ante la información emitida por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública respecto a la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, la Junta del Gobierno del INE reitera su compromiso con la reforma educativa e informa que ha convocado una sesión extraordinaria de análisis para fijar su posicionamiento a través de un comunicado. Ok, mucha atención en este punto, menciona y repito lo que menciona aquí el INE es Reitera su compromiso con la reforma educativa. ¿Qué significa realmente esto? Bueno, como ustedes sabrán, hay un Plan Nacional de Desarrollo que su presidente desde el inicio emitió. Este Plan Nacional de Desarrollo menciona cinco aspectos importantes. En ellos es uno que dice México con calidad educativa. El INE le está pidiendo a México, perdón, la OCDE le está pidiendo a México que tengamos calidad en la educación. Se supone que el presidente antes de entrar a su gobierno y hacer este Plan Nacional de Desarrollo hizo una encuesta. En esa encuesta se mencionaba que para tener una mejor calidad en la educación necesitaba, o según el porcentaje, necesitaba docentes mejores preparados y que se les aplicara evaluaciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué realmente está pasando? Bueno, hay una sobrecarga, así me voy a mencionarlo, sobrecarga de trabajo por parte del INE. Si recuerdan ustedes, cuando recién salieron estas convocatorias, según el calendario daba un día y se tardaron un poquito más. O sea, no fueron precisos en el día que ellos habían definido en un calendario que ellos habían hecho o el INE había hecho. Se tardaron un poquito, creo que fue un día o dos, no recuerdo muy bien. ¿Qué significaba eso? Que van desfasados como ellos consideraban que realmente, este, digo, iban a hacer las cosas, ¿no? Van desfasados. El INE se peleó con la CEP o no sé qué haya pasado por dentro. Bueno, el dato es que si hay como un, no una pelea, sino como que se dan cuenta de que si es difícil evaluar a tantos maestros en tan poco tiempo, ¿no? Porque según sus fechas era, ya, rápido, ¿no? Y realmente requieren de más tiempo. Además de que, bueno, se acercan elecciones, ¿no? Que a eso le van a echar la culpa. Pero realmente la culpa principal es que ellos llevan un desfase de tiempos. Y necesitan replantear la situación, necesitan ver cómo le van a hacer. No se cancela en ningún momento la evaluación. Lo único que nos están dando es más tiempo. Y en parte es más tiempo para estudiar. Entonces, maestros, no se pongan como felices diciendo, ah, ya lo logramos, no. Esto no va a ser así. Nos están dando más tiempo para estudiar. Lo único que les puedo decir. Y le van a echar la culpa a las elecciones que vienen. Van a decir que por las elecciones ellos decidieron como pasar, o bueno, posponer un poco los exámenes, ¿sale? Realmente no es así. Ellos llevan un desfase, pero bueno. A veces llega a pasar, ¿no? Cuando es algo tan complicado. Entonces, pónganse a estudiar maestros. Compartan el video. Ese es el dato que yo les doy. Y, bueno, la información pues sí es real. ¿Sale? Veamos qué sucede a lo largo del día o de la noche. El día de mañana. Y cualquier cosa les estaré informando. Pásense a mi Facebook. Ahí subo información. Y nos vemos la próxima. Compartan el video, ¿sale? Bye.